Buenas noches. Bienvenidos a este tercer capítulo de En Palabras Simple. En esta oportunidad no tengo una invitada, sino que tengo dos invitadas. Vamos a abordar hoy el tema de el rol de la mujer en el Chile post pandemia. Un tema que ha estado bien presente en estas últimas semanas, tal vez no como tal, sino que a través de sus efectos o alguna de sus aristas, como por ejemplo la semana pasada en que estuvimos muy pendientes, hubo un revuelo, incluso hubo manifestaciones a propósito de la formalización del político de Martín Pradenas. Y por otra parte, y luego de que fuera aprobado en el Congreso, y con todas las repercusiones que eso ha tenido en el país a nivel político, el proyecto de que nos permite retirar el diez por ciento de nuestros fondos previsionales, ha aparecido una arista insospechada a propósito de la única, una de las pocas, sino la única condición que se le puso al retiro de los fondos, y es la posibilidad de que esos fondos sean retenidos en caso de existir deuda por pago de pensión alimenticia. Y lo que ha desatado, sobre todo en redes sociales, una serie de reacciones donde finalmente ha aparecido y se ha mostrado que al parecer el porcentaje de los padres o madres que tienen que pagar pensión alimenticia, que se mantienen al día con esos pagos, es minoritario. Cuestiones puntuales, pero que tienen que ver finalmente con un tema mucho más general y sobre el que ya vamos a invitar a nuestras panelistas del día de hoy a comentar, y tiene que ver con cómo concebimos y cómo pensamos el rol de la mujer en el país. Así es que para hablar de eso y otras cosas, vamos con nuestras invitadas del día de hoy, Paola Vergara, empresaria gastronómica de Tiltil Centro y porteña radicada en Tiltil, ya probablemente a ver cómo es esa historia. Y vamos a ver también, ¿está por ahí Paola? Sí, acá, hola, ¿cómo estás? Y vamos a saludar también a nuestra amiga que nos visita desde la comuna de Lampa, desde la comunidad, la comunidad de su hogar, a Paloma Leito, trabajadora social y definida también ella como feminista. ¿Estás por ahí, Paloma? Bien, César, muchas gracias por la invitación. También saludo a Paola, así que creo que la conversación sea muy agradable y que podamos conversar de todo el día de hoy. Igualmente. Saludos a ustedes. Gracias a ustedes por la disposición. Chicas, un tema complejo, ¿ah? A mí cuando hicimos la promoción incluso algunas personas, algunos conocidos me decían, oye, pero vas a ir a conversar con las feministas y te van a decir quizás qué cosa. Va a ir despejando, va a ir despejando dudas y mitos tal vez. ¿Qué, qué es el feminismo para ustedes? No sé. Paloma, si tú quieres, comienza. Bueno, el feminismo hoy en día es un movimiento social, como hemos visto, pudimos ver el 8 de marzo, los 8 de marzo anteriores y también este 8 de marzo, como muchas mujeres se despliegan y participan de este movimiento social, que es un movimiento que viene de cierto modo abarcándose hace bastante tiempo, hace muchos años, décadas podríamos decir, cuando las mujeres empezamos a movilizarnos de cierto modo y a luchar por nuestros derechos, que hasta el día de hoy todavía no tenemos esos derechos del todo, que podemos decir, sí, ya somos unas mujeres que estamos en igualdad de derechos con el hombre. Aparte de ser un movimiento social, también es una ideología política, también podemos ver, hay muchas teóricas hoy en día, académicas, muchas mujeres que han contribuido también a aportar de cierto modo al feminismo desde diferentes aristas. Hoy en día no existe solamente un tipo de feminismo, sino que podemos ver muchos tipos de feminismo, como está el feminismo ecológico, una variedad, y tenemos feminismo también en lo político, el feminismo territorial, el feminismo, también están Rita Segato, y tenemos una variedad de autoras que hoy en día contribuyen a hablar con respecto al feminismo. Pero lo que más yo creo que ha llamado la atención en este último tiempo, cómo se despliegan las mujeres a este movimiento social, de cierto modo, porque podemos llamarlo ya un movimiento social, porque en la calle no vemos unas pocas mujeres, sino vemos millones de mujeres, ya tanto no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, como pudimos ver también con la performance de las tesis, como muchas mujeres le hace sentido el feminismo. Porque es impresionante en esta, como le llaman la cuarta ola acá en Chile de feminismo, es impresionante como, de cierto modo, a muchas mujeres le ha llegado, porque le ha llegado ya sea a chicas de 12, 13, 14, 15 años, como a mujeres de 25, 30 años, como mujeres más adultas también, ya sobre los 60 años. Así que podemos decir que es un movimiento social que abarca a todas las mujeres en su conjunto, y que hoy en día tenemos, de cierto modo, las ganas, y también queremos salir a luchar por nuestros derechos, que hoy en día todavía no tenemos todos ganados. Y por eso vamos. Concuerdo, concuerdo, yo creo que absolutamente contigo. Es una lucha para poder ni siquiera reivindicar, porque ni siquiera existen los derechos, sino que ojalá haya una igualdad en cuanto a acceder a este tipo de derechos, ya sea en todo ámbito, cívico, político, en todo ámbito. Entonces, la verdad es que la lucha ha sido de siglos, siglos. Estamos hablando desde el renacimiento, donde a las mujeres las guillotinaban, entonces estamos hablando de un largo proceso y muy doloroso, además. Entonces, tenemos acá ahora un cierto despertar, justamente con lo que tú hablabas, con las tesis, que nosotras causó un impacto global, podríamos decirlo. Y en base a esa línea nosotras nos sentimos motivadas para poder seguir trabajando en ganar un poco de terreno hacia la igualdad, justamente de derechos y de acceso, acceso de condiciones, por decirlo de alguna manera. Necesitamos, necesitamos seguir avanzando. Nos sentimos muy, muy, muy motivados y como bien dices tú, cada vez son más las mujeres de donde ya abarca un grupo etario bastante amplio. Y es eso lo que motiva en este momento la lucha, digamos. Tenemos que seguir en esa línea. Y va a ser difícil soltar, digamos, esta lucha. Yo encuentro que cada vez más férrea. Sí, yo creo, justamente con lo que dice Paola, estamos muy todavía motivadas con continuar esta lucha porque hay algo que no se ha radicado y que ha acompañado a la mujer y que ha sido casi en torno a toda su vida y que es el tema de la violencia. Yo creo que, como comentaba ahora hace muy poco César, el caso de Antonia, la semana pasada nuestro empecé a todas, porque todavía podemos ver cómo el sistema, este sistema patriarcal, porque justifica de cierto modo, y es impresionante porque el caso de Antonia, de cierto modo, coloca en una posición a la mujer como que siempre está dispuesta al acto sexual. Y tiene que, y el caso de Antonia se dio bastante porque uno tiene que justificar, de cierto modo, por qué Antonia no quiso. Y el tema de que ella estuviera con consumo de alcohol es como gatillante, más aún, para que una mujer sea abusada. Y las medidas, sobre todo, que el tribunal, el juez, determinara que tuviera prevención, de cierto, en su domicilio, en estos tiempos eso es hacer cuarentena, literalmente, es hacer cuarentena. Y que se dio mucho el contexto y muchas feministas ese día salieron con la pancarta. Pero no te toman detenidos si nos violan a nosotras. Muchas salieron con esa, sacándole una foto, incluso yo también participé, salimos con una, con nuestra imagen, nuestra cara, y colocando esa pancarta. Porque es impresionante, por ejemplo, el caso del profesor que saltó el torniquete y que estuvo, la prisión preventiva, la cometió, la tuvo dentro de la cárcel. Y un violador la tiene en su domicilio. Estamos, nos estamos dando cuenta que los cuerpos de la mujer, las cuerpos de las mujeres, todavía no son validados para este sistema, sino que son, siempre son utilizados. Lo que más tristeza da es que no son algunos casos, son muchísimos casos donde la mayoría ha quedado en la impunidad. O sea, estamos hablando de los violadores tan sueltos. Y nunca, si es que hubo algún proceso ahí, ahí quedó. ¿Por qué? Justamente por lo que tú hablas. El sistema patriarcal avala todo este tipo de acciones donde nosotras obviamente nos sentimos cada vez más desprotegidas. ¿Y qué pasó con el caso de Antonio? Encuentro yo que hay una fuerza mayor, hay una rabia que se acumula, ¿cierto? Que está acumulada y que permitió que nosotros sacáramos un poco más la voz y poder ser escuchadas dentro de los temas también que se han resuelto. Quizá hay una sucesión de cosas porque habían cosas que yo jamás me pensé que iban a suceder. Por ejemplo, hablar de los fondos previsionales, por ejemplo. Entonces, yo creo que fue un avance y este avance también va a dar va a dar motor para que nosotros sigamos también hablando de otro tipo de violaciones, como las de Sename, por ejemplo. Chicas, les quiero plantear una pregunta. Bueno, decir que nos están saludando desde distintos puntos del país. ¿No? Nos saluda desde Valpo Viviana Hidalgo. Mi hermana. Sí. María Luisa Urra, también desde Valpo. ¡Mi mamá! Choco de leite. Choco de leite desde la rincoya. hija. Sí, está el trajeron barra. Oigan, chicas, yo las estaba escuchando atentamente y entiendo que hay mucho que decir, ¿no? Sin embargo, quería plantearles una consulta. Hablan ustedes y ambas consideran que una de las luchas principales del feminismo es luchar por los derechos de la mujer. En realidad son varias preguntas las que les quiero plantear. ¿No? Primero, ¿cuáles son los derechos de de la mujer? ¿No? Porque finalmente, y aprovechemos que que tenemos esta pantalla, tal vez pueda haber muchas amigas y amigos también que nos estén escuchando y que estén pendientes de nuestra transmisión que no tengan claro todavía cuáles son los derechos de de la mujer por los que se lucha. Eh puede ser y y te lo comento porque se los comento a ambas porque a mí durante esta desde que anunciamos el programa me han llegado varios comentarios de de hombres y algunos me decían oye pero ¿Veis juntar con las feministas si las feministas odian a los hombres? Que parece yo creo que que no digamos pero siempre es bueno reiterar la pregunta y sobre todo me llamó mucho la atención cuando ustedes hablan de un sistema patriarcal. ¿No? Eh ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve? Si es un sistema patriarcal, ¿Quién detenta? ¿Cuál es el el kit del asunto ahí? ¿Se trata de poder? ¿Se trata de género? Tiene que ver con justamente poder género de cómo por ejemplo desde una concepción por ejemplo desde Simón de Boguá que habla sobre que el constructo de mujer lo armamos en base a lo que piensa el hombre? Entonces desde ahí ya hay un año errado. O sea, nosotros somos seres humanos totalmente independientes y que no odiamos a los hombres en absoluto, sino que quizás puede que se sienta un ambiente de tanto de yugo, de tantos décadas, de tantos siglos, que que donde uno de repente tiene un poco de reticencia, pero ya de ahí a odiar. No, la verdad es que no. Nosotros la verdad, bueno, no sé si cada una desde su lugar lucha por igualdad de oportunidades, de derechos. Por ejemplo, estamos hablando, un ejemplo, ¿por qué una mujer tiene que ganar alrededor de 40% menos en salario que un hombre por el mismo trabajo realizado? Por ejemplo, es un ejemplo súper simple. Entonces, a lo que nosotros vamos es justamente a luchar contra esa desigualdad y contra los patrones establecidos de patriarcado y el patriarcado tiene que ver justamente con esto, con este sistema donde dominan principalmente los hombres que están, bueno, a veces también mujeres, ojo, donde están, por ejemplo, en el sistema judicial y hacen toda esta maquinaria sin ir más lejos y una cosa súper, fue muy, muy evidente lo que pasó con intradena. Entonces, claro, entonces ahí uno se, como mujer dice, pero ¿cómo? 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 ¿Por qué no se resuelven, no se resuelven los procesos? ¿Por qué no podemos obtener otro tipo de ganancia o otro tipo de beneficios con respecto a todo lo que nos sucede, que no es menor? O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas y estamos hablando también de violaciones. Por ejemplo. Paloma. Bueno, un poco para que se entienda un poco que cuando mucho de las feministas hablamos del patriarcado, del sistema patriarcal, de cierto modo es cuando la sociedad se construye en base a la organización social que prima el hombre. Lo podemos ver, por ejemplo, en que las leyes muchas veces, en su mayoría, son escritas por hombres. Las representaciones a nivel mundial, ya sea tanto de presidentes, dentro del mismo congreso, los diputados, los senadores, lo que nos representa políticamente, en su mayoría, son hombres. Solamente tenemos, por ejemplo, acá en Chile, un 20% de representación femenina. Estamos hablando, bueno, el sistema judicial en su mayoría son jueces, son hombres. Eso es cuando se habla de un sistema patriarcal, cuando se habla del patriarcado, porque quien domina de cierto modo el mundo es un ser humano y parte por el hombre. Las mujeres, las feministas, no les tenemos odio a los hombres, pero sí queremos que ese sistema no pase y que tenga, no sea la dominación de los hombres, sino que sea una, en una dominación igualitaria. Y esa igualdad también no solamente la buscamos también solamente para nosotras como mujeres, también la buscamos para la disidencia. Por supuesto. Porque también existe una discriminación hacia las disidencias. Y eso es cuando uno, cuando se habla de un sistema patriarcal, porque eso no lo podemos desmentir. Tenemos un sistema que en sí es, de cierto modo, manejado y construido en su mayoría por hombres. Eso es como un poco para que se entienda cuando se habla del sistema patriarcal o el patriarcado muchas veces. Con respecto a los derechos de las mujeres, con el tiempo hay algunos derechos que sí se han ido ganando. Por ejemplo, la primera ola de feminismo en Chile luchó por el sufragio, porque las mujeres pudieran votar. Tenemos que pensar que en el 1900 las mujeres todavía no tenían derecho a voto, no tenían derecho ni siquiera a sus mismos bienes materiales, no tenían derecho a escribir libros y colocar de su firma sus nombres. Entonces han sido batallas que se han ido, las luchas que han ido dando las mujeres han ido para ir ganando de a poco algunos derechos. No es que en el 1949 cuando se pelea por el sufragio, de ahí obtuvimos todos los derechos en adelante. Porque hoy en día las mujeres estamos saliendo a la calle por la discriminación que sufrimos y por las formas de violencia que también sufrimos. Porque todavía no tenemos el derecho a vivir libremente sin violencia. Nos encontramos que como mujeres todavía somos violentadas en la calle, somos violentadas en la micro, en el metro, todavía seguimos sufriendo tipos de abuso. Cuando algún hombre dice no es que las feministas odian al hombre, las feministas no odiamos al hombre y eso la estadística también demuestra que las mujeres no somos las que odiamos a los hombres. Podríamos decir nosotras lo contrario, que los hombres no odian a nosotras. Y cuando vemos que la cantidad de femicidios, hoy en día tenemos más mujeres, no tenemos tantos parricidios. Es muy extraño y es impresionante también como los medios de comunicación le colocan el foco cuando vemos casos de mujeres que asesinan a su conviviente o que asesinan a su expareja. Pero en su mayoría podemos ver que los casos de violación y muerte son en manos de hombres que asesinan a su exparejas o a parejas o a mujeres que las violentan en la calle. Entonces vamos a la estadística, porque la estadística dice todo lo contrario, que nosotras no lo odiamos a ellos porque si realmente nuestro odio fuera así, andaríamos matando, andaríamos atacando y eso no ocurre. Incluso los movimientos feministas cuando han alzado la voz son casi extrañas los momentos de violencia que existen. Incluso han llamado mucho la atención por la forma pacífica de manifestarse que tenemos las mujeres. Claro, y con eso nos estamos diciendo además, o sea, que estamos tapando, como tú bien dices, estos casos donde mujeres maltratan a hombres o se ha cometido digamos algún tipo de violencia. No se trata de eso, sino que justamente yo también estoy muy de acuerdo con Paloma, pero las estadísticas hablan por más y solas. Y podemos ver también, esto se da en el día a día también, si estos machismos uno los perpetúa en su diario vivir. Por ejemplo, como ahora en el último tiempo, uno de los derechos también que estamos levantando hoy en día las feministas, el derecho que las mujeres vivamos libres de violencia, también el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. También estamos por la educación no sexista, porque también esa educación sexista que hoy en día existe, también nos cataloga a las mujeres y no. Paloma, ¿sigues ahí? Te corto. Se cayó la paloma. Bueno. Y si está. Un poquito extraña también acá, pero no creo, vamos a ver, ojalá no, no me caiga tampoco. Vamos a esperar a la palma. No, esperemos que no. Mira, mientras vuelve Paloma, vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando. Pamela Milla dice. Aquí estoy. Es que se cortó la luz en mi casa. No, es la señal completa. A mí también me pasa. Sí. Está debilitada. Mira, Paloma, estábamos leyendo algunos comentarios. Todo, es que se cortó la luz acá en mi casa. Ah. Pero te vemos todavía iluminada. Por eso. Oye, mira, Pamela Millas dice, el patriarcado uno está presente en pleno siglo XXI, no solo en la justicia, sino que también en la política. Saludos a estas dos grandes mujeres profesionales, madres y emprendedoras. Saludos, Pamela Milla. María Luisa Aburra dice, vamos por más en cuanto al feminismo. Y ya no hay algo dice, no es odio, es equidad. Y complementa, hacemos lo mismo, quizás mejor, aunque tengamos el taco roto. Muchos saludos también. Elizabeth Cárdenas nos dice, todavía no podemos salir solas, si puede decirnos algo. Y sobre este último comentario me cuelgo yo, les pregunto. Es cierto que existe todavía, pareciera persistir en muchos sectores de la sociedad, y particularmente entre los hombres, esta cultura o esta idea de que el piropo es algo que las mujeres esperan y que los hombres, de cierta manera, estamos, no sé, obligados, o al menos está permitido hacerlo. Yo me rindo ante la evidencia y parece ser que no, pero pensando en esa situación, ¿por qué crees tú que sucede todavía esto? Y más aún, ¿qué le podríamos decir a los amigos que aún crean que eso, que el piropo es algo permitido, que es algo entretenido, que a las mujeres les gusta? Sí, es complicado. Es complicado el tema porque la verdad es que cuesta desarraigar una práctica que la verdad que viene dándose hace mucho tiempo, décadas, y desde siempre, desde que uno nace como mujer y lamentablemente tiene este tipo de comportamiento, tiene que someterse a este tipo de comportamientos en la calle o en algún lugar, y es complicado, y la verdad es que ellos van a tener que entender en algún minuto que eso a nosotras nos violenta, nos agrede, aunque ellos piensen que es algo demasiado entretenido, la verdad es que a nosotros no nos hace ninguna gracia. Muchas han vivido muchas situaciones traumáticas, y cuando eso sucede, piensan que nuevamente se va a generar otra situación traumática, porque tú no sabes cómo va a reaccionar ese hombre que está diciendo algo, y no sabes si va a ir a la acción. Entonces, uno la verdad, se siente, bueno, no es porque una no se sepa defender, pero obviamente que deberían pensar que cada uno tiene su libertad, y también merecemos el respeto, el respeto así como uno lo respeta a ellos, también en la calle, yo de verdad he visto, no creo que no he visto nunca a una mujer gritándole a un hombre, a lo que sea, aunque sea hoy eres un encanto, una flor, sí, a veces, hay grupos de mujeres que, claro, hacen este tipo de cosas, pero la verdad es que no debería ser para ningún lado, debería existir un respeto mutuo, porque la verdad que a muchas personas les molesta, es molesto, es bastante molesto, tú no sabes como, para mí, en mi opinión, no sabes cómo después puede reaccionar esa persona que está diciendo algo, es porque quiere hacer algo, sobre todo con todo este historial de violencia hacia la mujer, entonces la verdad es que es demasiado inapropiado, totalmente inapropiado. No, te comprendo, mira, hace poco conversaba con una amiga al respecto de este tema, y yo le comentaba acerca de mi apreciación, que la comparto ahora con ustedes, a mí me da la impresión que, bueno, me da la impresión de algunas cosas, primero que esto está bastante segmentado en términos etarios, me refiero a que, a que los, en el caso de los hombres, que hoy día tenemos, no sé, entre treinta, más de treinta, treinta y cinco años, tenemos supermarcadas algunas prácticas con las que fuimos criados, y con esto no, no pretendo, no pretendo cuantificar, sino que. No, sí. Intentar entenderlo. Sí, por supuesto. Con las que, con las que fuimos criados y con las que fuimos formateados de cierta forma, y, 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 y que puede ser parte de esta instauración de, del, del patriarcado, ¿no? Exactamente. O de un mundo patriarcal que está dominado por hombres partiendo por el mismo lenguaje. Pero me da la impresión, paralelamente a eso, que en las generaciones más jóvenes, el tema ya es un poco distinto. Partiendo, ¿no? Por esto que, a mí en lo personal me cuesta mucho incorporar en el lenguaje y en la gramática una escritura más inclusiva, ¿no? Se me corta el audio. Se me corta el audio. Dive deep, dive deep, dive deep, to see. Beyond the shadow, dive deep, dive deep, to see. Beyond the shadow, dive deep, dive deep, to see. Beyond the shadow, dive deep, dive deep, to see. Bien. Hemos vuelto después de unos pequeños problemas técnicos. Voy a seguir leyendo, estábamos, bueno, estábamos hablando acerca de el rol de la mujer, del feminismo, la explica que ha planteado que existe un sistema patriarcal que finalmente pareciera dominar todos los aspectos de nuestra vida. Leo algunos comentarios. Juan Veas nos dice, saludos, excelente instancia, un muy buen panel. Viviana, Viviana Hidalgo dice, gracias stepmother. Juan Carlos Herrera dice, hola, yo comparto el piropo a la mujer, pero lo bonito y agradable y simpático, y no lo grosero, porque lo más bonito y atractivo para los hombres es la mujer, y pienso que aquel que usa el piropo para denigrar a la mujer, ese debe ser de probeta o un clon, y no tiene madre ni hermanas. María Luisa Urra dice, hay piropos muy obscenos donde las mujeres nos sentimos agredidas. ¿Qué opinan, chicas, acerca de estos comentarios? Paloma, ¿no? Sí. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí. La verdad es que yo estoy bien, estoy de acuerdo con María Luisa. Hay piropos que la verdad es que... Bueno, yo con respecto al piropo... Sí, dale, por favor. Fue un tema muy comentado hace un tiempo, porque... Sí, 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 te escucho. Dale nada más, dale, que yo ya había comentado ya con respecto a ese punto, así, no te preocupes. Dale. Paloma, tienes la palabra en este momento. Tu palabra. Paloma, ¿estás con nosotros? Danos una señal. Una señal. Sí. Bueno, les comentaba yo que el tema del piropo fue hace algún tiempo algo, algo muy... Sí, fue algo muy tomado, de cierto modo, como un tipo de... de... de abuso también. Porque tú... Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Aló? ¿Te escuchamos bien, Paloma? ¿Me escuchas? Dale nada. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Me llega más lento la señal, me parece. ¿Sí? ¿Ahí? Dale nada más a la base. Es que hubo un corte acá en mi casa, y eso, como que se apagó el wifi, y yo, el patriarcado, el patriarcado. Trata de meterse por cualquier lado, estamos hablando las feministas contra él, y ya, busca una foto. Cortaba transmisión. Paloma, tienes un delay. Entonces, cuando tú oigas lo que yo te estoy diciendo, tú sigue nomás porque se te escucha bien. Ah, ya, perfecto. Les comentaba que hace algún tiempo el tema del piropo fue bien mediático, incluso, también, es que, ¿qué es lo que ocurre? Uno dice, cuando se le dice a una mujer, un halago o un piropo, y si es de forma, como de cierto modo, con son de respeto, no tendría que causar ningún problema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces ese piropo irrumpe tu metro cuadrado, porque si yo, como mujer, no quiero, o no me gusta que me piropeen, independientemente, la otra persona te quiere llegar y piropear, y está irrumpiendo en tus gustos personales también. Porque si tú, yo creo que si te agrada algo, si tienes ese nivel de confianza, no sé, en una relación de amigo, con tu, una relación más cercana, tú le puedes decir, hoy te ves bonita, esto, pero cuando muchas veces vas en la calle, eso termina siendo disruptivo, de cierto modo, como violento, porque tú vas con tu tranquilidad, vas en tu día a día, y te irrumpen con un piropo, algo que tú no esperas, y algo que tú tampoco, en ese minuto, no lo quieres capaz. ¿Y por qué nosotras, como mujeres, tenemos que aceptar eso? Si tampoco la mayoría de las mujeres mandamos por la calle gritándole a los hombres cosas porque nos parece, muchas veces a mí me puede parecer un hombre o un chico muy bonito, pero me lo comentaré con mi amiga o me lo dejaré para mí. No tengo por qué llegar y decírselo, o gritárselo a ese hombre. Y también el tema del piropo es muy baja, la cantidad de hombres que lo dicen de forma, como de cierto modo, con un halago un poco sin entrar en lo violento y en lo grosero. Porque siempre el piropo fue muy catalogado para lo grosero, el vijita rica, guachita rica, y un sinfín también de otras palabras que ya pasaban a lo vulgar. Incluso para las mujeres también pasar por afuera de una construcción producía cierto tipo de ansiedad. Porque imagínate, tú pasas por afuera de una construcción y no es solamente un hombre, sino son más de cinco, diez hombres gritándole a una mujer. Y eso de cierto modo es violento, es violento. Absolutamente. Chicas, miren, vamos a ir a una pausa muy breve, pero antes vamos a leer a nuestra amiga Marisola que le responde a Juan Carlos que hacía el comentario un poco tiempo atrás. Dice Juan Carlos, uno no sale a la calle para recibir su opinión. Ese es el punto. Todo piropo es una falta de respeto. Yo jamás me ha pasado, ¿no? Pero me imagino que si un hombre va caminando por la cae pensando en distintas cosas, como me imagino que le pasa también a las mujeres y de repente de la nada apareciera una chica que dice, oiga, papito, y toda esa guata suya, no sé, algo así como. Me imagino muy bien lo que está diciendo nuestra amiga. Chicas, vamos a ir a la pausa, pero les dejo planteada la pregunta para la vuelta. ¿Cuál es el rol de la mujer y cómo tiene que cambiar el país para que la mujer pueda jugar ese rol en el Chile post-pandemia y de aquí para adelante? Con la pregunta planteada vamos a hacer una brevísima pausa, ¿no? Para aprovechar de cargar los celulares, empujar todo lo que hay que enchufar y volvemos en breve. Paola, Paloma, continuamos. Les comento que mientras nosotros hablamos acá, entre los comentarios que hay en el Facebook hay otra, sigue el debate también acerca de lo último que estábamos comentando, acerca si es correcto o no es correcto el piropo o hablarle a una persona desconocida en la calle como como si hubiese más confianza. Viviana dice también, la mujer debe ser dirigente o presi, esa es mi respuesta a tu pregunta, la mujer cuida mejor la casa. Chicas, ¿dónde tiene que estar la mujer en el Chile post-pandemia? ¿En la casa? ¿En la oficina? ¿En el parlamento? ¿En la moneda? ¿Ninguna de las anteriores? ¿En todas las anteriores? ¿En el Caribe? ¿No? En las calles. Hasta que hasta que consigamos nuestra nuestras demandas. Y también en puestos de poder importante. Importante que se nos incluya más en en este tipo de ámbito. ¿Y tienen que ser incluidas o o tienen que ganarse ese espacio? ¿Cómo cómo se produciría esto? También. Tienen que ganarse el espacio obviamente. Tiene que, para mí, en general, tiene que haber una idoneidad para los cargos. Ya se ha visto ya, sea hombre o mujer, el payaseo, entre comillas, que hay con respecto a eso. O sea, no hay ninguna seriedad. Y obviamente que estamos hablando de puestos importantísimos, donde obviamente cualquier persona tiene que estar capacitada, tiene que ser idónea para el cargo. Y obviamente que hay muchas mujeres, y las conocemos, que están capacitadas para asumir esos cargos. Para hablar de nuestros temas. Temas que muchas veces hablaron los hombres con respecto, por ejemplo, a si nosotros podemos abortar o no. Si necesitamos otro tipo de, claro, de otro tipo de temas que nos concienden netamente a nosotros, maternidad. ¿Por qué lo tienen que tratar los hombres? Si nosotras tenemos que estar en ese, en esa discusión, principalmente. En la casa también, obviamente, porque la que ha decidido ser mamá tiene que cuidar de su seno familiar, está claro. Pero eso también depende de la decisión de cada quien, su libre albedrío, como mujer. Pero para mí... ¿Pueden compartirse los roles también, no? ¿Cómo? Pueden compartirse los roles también. También, que es una cosa importante. Mira, Paloma, antes de darte la palabra, en la moneda donde dice que tienen que estar las mujeres, María Luisa Urra. Paloma, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, lo estoy escuchando. Creo lo mismo. Ah, perfecto. Paloma, te damos la palabra. ¿Dónde tiene que estar las mujeres o cuál es el rol que va a jugar en el Chile post-pandemia? Yo creo que en el Chile, yo creo que la mujer ya estamos jugando un rol bastante importante, hace bastante tiempo atrás ya. Siempre hemos estado queriendo ser parte de los procesos de nuestro país y a nivel mundial también. Lo que pasa es que nos hemos visto de cierto modo renegadas de esos espacios. Hoy en día las mujeres estamos luchando también por ese espacio, por el espacio público, porque nos vemos renegadas mucho al espacio doméstico, a la casa, al hogar, a los cuidados. Todavía podemos ver que en su mayor... Por ejemplo, ahora con el mismo retiro del 10% de la FP, todas las solicitudes que han hecho, en su mayoría son mujeres solicitando esa retención de padres que no han pagado su pensión de alimento. Y eso hace que también que las mujeres quedemos relegadas al cuidado de los hijos, y eso es netamente al ámbito privado. Es donde siempre a las mujeres se nos ha tratado de que nos mantengamos, en el ámbito privado, en la casa, en el cuidado de los niños, con la maternidad. Y muchas mujeres queremos participar del ámbito público, de lo político, de las decisiones, de la participación ciudadana. Podemos ver que ahora hace, para escribir esta nueva constitución, una pelea bastante ardua, donde lo levantaron partidos políticos, los frentes feministas, las organizaciones feministas, coordinadoras también feministas, como las politólogas también, donde levantan el proyecto y solicitan que haya variedad para escribir esta nueva constitución. Vamos a ser uno de los primeros países a nivel mundial que va a tener una constitución paritaria, siempre y cuando vamos por el apruebo y por la convención constitucional, no la mixta, porque la mixta automáticamente nos va a renegar a que las mujeres podamos participar y podamos escribir esta constitución. Yo creo que hoy el rol que jugamos la mujer hoy en día es que tengamos la libertad de decidir dónde queremos estar, porque esa libertad muchas mujeres no las tenemos. Cuando tenemos que decidir si queremos trabajar o cuidar a nuestros hijos, ahí estamos viendo que no tenemos todavía la libertad, porque no podemos hacer las dos cosas, porque el sistema no avala de cierto modo que una mujer pueda trabajar y que existe el cuidado para los hijos, creo que también estamos fundamental en el tema de la educación. Yo tengo claro que también este sistema patriarcal y el machismo también lo sustentan mujeres, esto lo sustentan tanto hombres como mujeres, porque los machismos lo vemos en el día a día, por ejemplo, en cosas tan cotidianas como es que el rozo es para las niñas, el azul es para los niños. O en estos dichos que muchas personas dicen que suerte tu marido te ayuda en la casa. Y ese es el que el marido ayuda, no ayuda en la casa. Si cuando tú convives, cuando creas una relación de pareja y vas a convivir con un hombre y tienen hijos, es responsabilidad de ambos el cuidado de los hijos y el cuidado de la casa. No hay palomas, que es terrible cuando dicen, oye, pero yo pongo la plata. O sea, como que tu trabajo no vale nada en la casa. También vemos hoy en día también una de las luchas feministas, también el tema de que se, de cierto modo, se, ¿cómo podría decirlo? Que el cuidado, el trabajo doméstico es un trabajo, no es amor. Es un trabajo, lamentablemente, que hoy en día no es remunerado. Porque en su mayoría las mujeres, podemos ver también estadísticamente, las mujeres que trabajan y después llegan a su hogar, en su mayoría ocupan entre ocho a nueve horas semanales en trabajo doméstico. Los hombres ocupan entre una a dos horas semanales. En esas cosas vemos las diferencias y las desigualdades que existen. Y esas desigualdades, de cierto modo, las sustenta la institución y la estructura que tenemos como país. Sí, creo que hoy en día, por eso, es muy importante el rol de las mujeres, también en el ámbito político. Que las mujeres salgan a disputar, de cierto modo, el poder. Que vayan a, de cierto modo, a la participación, hoy en día, a las elecciones municipales, a las constituyentes y también a las presidenciales. Y también al Congreso. Porque si tenemos en su mayoría mujeres y sobre todo, mucho mejor, si son feministas, van a buscar la igualdad de derechos y que se rompan, de cierto modo, estas desigualdades que están en la institución y en la estructura, de cierto modo, de nuestro país. Hasta en la médula. Y también nosotros, también, en nuestro diario Vivir, también tenemos que educar también a nuestros hijos, también, con respecto a que se rompan esos patrones machistas que muchas veces, también, muchas mujeres lo mantenemos, como que los hombres nos ayudan en la casa y que en un grupo de hermanos, que la hermana se preocupe de servir, de hacer el aseo, y el hermano está jugando afuera en el patio. En los juegos también podemos ver que muchas veces, si esto viene desde la niñez, si no es que algo que aparece de un día para otro, por eso es tan difícil, César, para cuando tú me dices, para mi generación es muy difícil a veces ir cortando con esto machismo, porque te tienes que desconstruir, como decimos muchas veces las feministas, te tienes que desconstruir con tus patrones, con tus conductas, que están tan arraigadas y que son machistas. Yo, en mi vivencia como feminista, ha sido una desconstrucción del día a día, porque también, yo como mujer, también sustento este sistema patriarcal, porque, por ejemplo, también tenía antes eso que, o decirle a los niños, hijo, los niños no lloran. Claro, claro. Oye, Paloma, y yo concuerdo completamente contigo, de hecho, yo, si alguno de mis amigos se siente identificado, que guarde silencio, no vamos a decir quién, pero yo tengo amigos que tú les dejas una paila con aceite en la cocina y un huevo, y se mueren de hambre porque no saben hacerlo, ¿no? Y si no tienen que les entregue la ropa lista, y los zapatos, y lo que se tienen que poner, no, no, no. Y es lamentable eso, César, porque esas son cosas de sobrevivencia, yo creo que básicas. Saber tú cómo cocinar, hacer tu cama, planchar, coser, yo creo que son cosas esenciales, como también nosotras, como las mujeres, también martillar, o colocar una repisa, cosas que son también que requerimos que se corten estos estereotipos de que esto lo tienen que hacer los hombres y esto lo tienen que hacer las mujeres, porque eso no hemos dado cuenta hoy en día que no nos beneficia, no nos beneficia ni a las mujeres, ni tampoco a los hombres. Yo quiero retomar un punto. Sí, claro. Paola, por favor. No, 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 que quería concluir nada más que totalmente de acuerdo, porque desde ahí, desde la mujer, desde la madre, la abuela, va a tener que reconstruirse toda esta separación de deberes, y la verdad es que va a costar bastante. Porque hay algo que viene muy rápido. Sí, pero es un proceso largo. Oigan, chicas, yo, hay un tema que 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 pasó un poco, mencionaban ustedes el rol de la mujer en la política, y y bueno, entre los comentarios que tenemos acá en el en el también está está álgido el tema. Bueno, eh, tuvimos una mujer presidiendo el país en dos oportunidades, por dos periodos, eh, que que marcó, por cierto, una una irrupción de la mujer en política, aún más, ¿No? Eh, recordemos que las primeras candidatas presidenciales que tuvo Chile candidatas presidenciales fueron dos, eh, Sara Larraín y Gladys Marín, fue recién al filo ahí del cambio de siglo, ¿No? Antes ni siquiera habían habido candidatas. Luego tuvimos dos en dos periodos presidenta. Eh, hoy por hoy tenemos en nuestra comuna de Tiltil tenemos por primera vez también una alcaldesa, ¿No? Que sin duda va marcando algún tipo de 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 presencia mayor de las mujeres en política también. Eh, ¿Creen ustedes que esto es una tendencia que va que va a seguir el hecho de que que participen más mujeres en política asegura de alguna forma que se toquen más temas de de mujeres o aún falta ganar más apoyo? Eh, aún faltará tal vez que 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 los hombres entendamos más acerca del feminismo. ¿Cómo creen ustedes que que debería que nos falta como comunidad, como sociedad para para avanzar más en este tema? Bueno, está que también caemos un poco en lo que decía yo, está este asunto de construirnos va a costar muchísimo, porque estamos hablando también de, claro, de que ganemos nosotras más, más cancha, digamos, en puestos de poder y otro tipo de participación social, pero también tenemos a mujeres de una ideología política X, donde avalan ciertos actos machistas también. Entonces, si llegan a puestos de poder, tampoco nos beneficia mucho. ¿Ya? Entonces la verdad va a ser muy complicado de qué persona, con qué ideología o con qué objetivo claro, o que tenga el feminismo muy, 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 muy claro, con respecto a eso, con respecto a eso vamos a poder avanzar, porque la verdad, como bien te digo, o sea, ya hemos tenido unos casos donde, donde, por ejemplo, mujeres con altos puestos acá en nuestro país, diciendo, oye, y si el violador es un violador responsable, o sea, eso, de verdad, a nosotros no nos ayuda en nada para seguir creciendo, para poder alcanzar igualidad, digamos, igualdad de derechos, igualdad de derechos, perdón. Entonces eso, eso, a mí me, igual me atemoriza un poco, pero también me alegra la idea de que podamos avanzar y que podamos ir ganando terrenos para poder nosotras también ir ocupándonos de los temas que son también propios, nuestros, y nosotras sabemos cómo sentimos esos temas y cómo poder abordarlos. De construirnos, entonces, analizarnos y y volver a armarnos de una forma mejor, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, con respecto a los espacios de política, como podemos ver, son bastante masculinizados también. En su momento tuvimos a una a una presidenta mujer, cuando aparece en su primer gobierno, señala tener que va a tener un gobierno lo más paritario posible. Pero también Michelle Bachelet pertenecía a un conglomerado también, y en que en su mayoría había hombres dentro de esos partidos políticos. También hoy en día, cuando se exige la cuota de género para los partidos políticos, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que los partidos políticos colocan a mujeres en en distrito o en comunas, por ejemplo, podemos ver dónde no van a ganar o dónde van a, de cierto modo, estar totalmente invisibilizadas. También tenemos que tener ojo con eso. Por eso yo creo que el feminismo, de cierto modo, es una ideología política y tiene para sustentar bastante, de cierto modo, cómo puede ser la construcción de un partido político, cómo se puede hacer de cierto modo política y cómo podemos llegar a tener un país de mayor igualdad y cortar con esta desigualdad y esta brecha que es tan grande la que hoy en día tenemos. Creo que, como decía Paola, no sacamos nada con tener tanta representación de mujeres, por ejemplo, las mujeres de derecha, que son conservadoras, que tienen otro tipo de discurso y cuando también sustentan muchas veces este sistema neoliberalista y patriarcal que hoy en día tenemos. Creo que sí es importante tener mujeres que sean feministas y que proclamen de cierto modo también la igualdad de derechos de las mujeres, porque hoy en día eso es lo que las mujeres necesitamos. Necesitamos que se construyan políticas públicas, que se construyan leyes que vayan a favor de que tengamos y podamos llegar a tener los derechos. Nuestros derechos que hoy en día es la no discriminación, vivir libres de violencia, tener igualdad con respecto a los salarios, también el tema del cuidado también hoy en día también es una de las luchas feministas y creo que ahí es esencial de cierto modo tener representantes y creo que los partidos políticos y hay mucha organización feminista que quiere participar y quiere ser parte del debate político y público. Los movimientos sociales también quieren ser parte de la conversación y del diálogo y de la construcción a nivel país. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día los espacios tampoco no están tan generados, pero sí se ha dado algo bastante importante en este último tiempo, es la presión de cierto modo de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Creo que eso se ha dado, es bastante interesante como se ha dado en este último tiempo, porque podemos ver con el caso de Martín Pradenas, por ejemplo, cómo salieron la cantidad de mujeres, de feministas desplegándose solamente de forma muchas veces virtual con las redes sociales y también se dio la manifestación en Temuco que las mujeres se desplegaron en la calle, de cierto modo para manifestarse en contra de la prevención que se le dio para que Martín Pradenas hiciera en su domicilio. Esa fue la presión de cierto modo de las mujeres en la calle, en el ámbito público. Como podemos ver, el retiro del 10% de la AFP también es una, ha sido de cierto modo una lucha de los movimientos sociales, como fue la coordinadora Nomás FP hace unos años atrás, el despliegue de la gente que había en la calle. Hoy en día se está escuchando eso y está teniendo la ciudadanía y los movimientos sociales están ejerciendo una presión, de cierto modo, dentro del Congreso y dentro de los políticos también. Por eso yo creo que ahora es bastante importante la presión también que haga los movimientos sociales, la ciudadanía, el pueblo, los vecinos, las vecinas, con respecto al plebiscito que se viene ahora el 25 de octubre. Y que vamos por el apruebo, porque si no vamos por el apruebo y vamos por el rechazo, vamos a seguir teniendo una constitución del 1980 donde no avala ningún derecho dentro de los ciudadanos. No tenemos el derecho a la vivienda, no tenemos el derecho al agua y si continuamos con esa misma constitución vamos a seguir de la misma forma como estamos, que hoy en día nosotros como ciudadanos nos hemos dado cuenta que no nos sirve esa constitución, que esa constitución no nos beneficia. Tener problemas de tomas, por ejemplo, yo que vivo acá en Lampa, tenemos una gran problemática con respecto a las tomas y esa problemática es porque no tenemos el derecho a la vivienda. Si le permitimos al privado que construya inmobiliarias, que pare departamentos, pero ¿cómo tenemos para pagar esos departamentos? Si al fin y al cabo no tenemos un sueldo digno. Por eso creo que es muy importante que las mujeres ocupemos los espacios, sobre todo que vamos a lo político, que dejemos de ser un poco de lado esto, este de cierto recelo que existe hoy en día con respecto a la política. Creo que las juventudes pueden ir a cambiar esa política que hoy en día está de cierto modo sucia. Tenemos gente que está en los cargos políticos hace más de 30 años. Patricio Melero lleva más de 30 años en un cargo político, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos hacerle esa renovación y esa renovación la podemos hacer las mujeres, las mujeres, el feminismo lo puede hacer, puede llegar a ir a renovar esa política, esa política de cierto modo que no nos ha beneficiado y que puede de cierto modo, y yo confío y plenamente que el feminismo puede entregarnos un mejor país. Chicas, Paloma, muchas gracias por tu por tu intervención. Oigan, chicas, de hecho, aprovecho de agradecerles a ambas porque estamos llegando al final de nuestro programa. Eso poco. ¿Cómo? Es que un tema que va a hablar. Uf, tenemos para toda la noche. Fíjense que hemos hablado de cosas creo yo súper relevantes. Creo que de verdad, tal como lo señalaban ustedes, un país tiene que preguntarse, tiene que sacudirse y tiene que cambiar cuando una de las principales demandas de un grupo no menor de la población. No, yo no, hoy día no sé si en la actualidad, bueno, no sabemos cuántos somos de después del último censo, pero. El último censo dice que somos más mujeres, somos un cincuenta y uno por ciento más mujeres. Históricamente así ha sido. Históricamente ha sido así, o sea, cuando ese grupo está pidiendo el fin de la violencia que está pidiendo que no lo mate. Creo que que un país que tiene que escuchar un grito como ese, tiene que escuchar una demanda como esa. Tenemos que ser capaces de abrir los ojos frente a lo que señalabas tú, Paola. Que son cuestiones que sabemos, que las mujeres ganan un cuarenta por ciento menos por el mismo trabajo, el mismo trabajo, ¿no? Y que finalmente la excusa durante muchos años ha sido, no, es que les pagamos menos porque después las mujeres se embarazan y ya no tenemos a esa trabajadora produciendo. Bueno, que finalmente ha sido un poco lo que lo que ha pasado y lo que ha decantado en la situación que tenemos actualmente, ¿ah? Donde no solo mujeres, sino que una gran mayoría del país ha dicho que no podemos seguir de la forma en que estamos. No podemos seguir de la forma en que estamos y tenemos que cambiar y tenemos que cambiar las leyes y tenemos que cambiar la constitución, pero también tenemos que cambiar nuestras costumbres. Tenemos que mis amigos que no saben hacer un huevo frito van a tener que aprender. Los hombres, creo yo, vamos a tener que aprender muchas cosas y ahí hay un desafío importante sobre cómo construir la idea o la imagen de un hombre heterosexual adulto que no sea machista. Están las nuevas, eso es, son las nuevas masculinidades que le llaman para el para ir. Chicas, antes de despedir el programa, les pido que usen la pantalla de TVO del TIL para despedirse, entregar alguna última reflexión, algún consejo, alguna recomendación, lo que ustedes gusten en los brevísimos momentos que nos quedan. Partamos por casa, Paola. A ver, una reflexión. No perdamos fuerza, compañeras, principalmente. Tenemos mucho, mucho por qué trabajar, mucho por qué recuperar. Aparte, necesitamos también nosotras, apoyarnos, apoyarnos entre nosotras, darnos fuerza entre nosotras, protegernos en lo posible. Para mí es muy importante el despertar ancestral, ese que es tan dormido y tan mutilado, nos dejaron siempre, por décadas. Yo creo que eso nos beneficiaría bastante. Yo creo que seríamos una fuerza aún más poderosa en todo ámbito si logramos eso y logramos desestructurar, como hablábamos hace un rato atrás, desestructurar todo lo que nosotros ya llevamos también metido un poco en la médula, en nuestro sentir. Necesitamos criar hombres más conscientes, niños más conscientes de esta problemática, además, más respetuosos. Y eso, las dejo, o sea, las invito a todas, la verdad, a mi género, a que seamos una sola fuerza. Eso principalmente para mí. Perfecto. ¿Paloma? Bueno, primero que todo, agradecer, muy agradecida del espacio, de la conversación, de la instancia que me dieron, dejar invitada a las vecinas y también a los vecinos de Tiltí, a que ocupen el espacio público, a que participen, a que se hagan parte de lo que quieren construir para su comuna, que no se queden renegados en sus casas, porque al fin y al cabo eso a la larga no nos sirve. Necesitamos trabajar en colectivo, pensar en nosotros, en el otro también, volver a fortalecer la comunidad, que es tan importante hoy en día. Nos hemos dado cuenta que construyendo en conjunto podemos hacer más cosas que uno solo. Creo que informarse también es muy importante hoy en día y ir construyendo da poco, pero no solo, sino en conjunto, en colectivo. Creo que es muy importante eso. Invito también a que participen las mujeres, las vecinas de Tiltí, en grupos de mujeres, en actividades que se realizan dentro de la comunidad, eso de cierto modo valoriza mucho más y le da un contenido más rico a la comuna y también sirve para construir en conjunto. Darles las gracias a César, a Héctor por su canal, muy lúdico, muy dinámico, muy educativo. Así que agradecida por la instancia y arriba a las que luchan. Muchas gracias también. También aprovecho de agradecer la instancia, la invitación y con todo, hombres y mujeres, 25 de octubre. Aprobamos. Excelente, gracias chicas. Oigan, acá bueno, acá tienen su casa antes de Tiltí. Cuando gusten, sigamos conversando. Es un momento, es un tema que da para mucho, como bien decían ustedes. Y tanto así que mientras nosotros conversábamos acá al aire, en los comentarios se producían otros diálogos, otros intercambios de opiniones ahí. Y la invitación es a que sigamos conversando, sigamos conversando en los chats, en redes sociales, siempre con el respeto que merecemos, ¿no? Conversemos en la calle, conversemos por teléfono, conversemos en todas partes porque hay que conversar. Hay que conversar, probablemente hay muchas cosas que aún ignoramos, pero la única, pero como dice el programa, quedándonos en la casa sentados, viendo tele, enojados ahí, enojados con la gente que se manifiesta y que ocupa los espacios públicos, no. No vamos a aprender. Por mi parte, les agradezco infinitamente la disposición que tuvimos para esta conversación. Las dejo invitadas a, como les decía, bueno, aquí tienen en Teotil, su casa, y nos despedimos de quienes, de nuestros televidentes. Sí, un saludo a todos los que nos acompañaron también. Sí, un montón, chicas, y ustedes trajeron barra propia, ahí van a ver en los comentarios. Hasta, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando nos encontramos de nuevo acá en nuestro programa, en palabras simples. Recordarles que el día 16 de agosto, Teotil va a emitir una programación especial, llamado el festival de las niñas y los niños, así que quedan cordialmente invitados para el día 16 de agosto, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas, con otra interesante conversación acá, en palabras simples. Muy buenas noches, y nos vemos en la próxima semana. Chau, Paloma, que estés bien. Chau, que estén bien. Chau.